Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, un gusto poderles saludar, bienvenida compañerita. Lissa, buenas noches. Estoy un poquito agripada. Así le noto, debe estar bastante frío si agripado, hay que tener cuidado todavía. Por el tema de la semana. Buenas noches, licenciado. Es el canso del clima. Ya, pero aquí estamos, licenciada. Bienvenida compañero, un gusto saludarles a todos. Buenas noches, Lissa. Doña Marillita, buenas noches, bienvenida. Esperemos que se conecten todos los compañeros. Inmediatamente damos inicio a la presente clase. Licenciado, buenas noches. Compañeros, de igual manera, buenas noches. Isabel, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenida, Carmen, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Un gusto saludarles. Gracias. 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 Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que nos permite estar interconectados y poder compartir los conocimientos en relación a todas las materias que ustedes reciben dentro del establecimiento educativo. Bienvenidos, compañeros. Un gusto poderles saludar. Damos inicio de inmediato al desarrollo de las actividades. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerita. Bienvenida. Ahora, como les había dicho, vamos a dar de inicio de forma inmediata y en pantalla ustedes ya pueden observar. Tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Está en la asignatura de inglés, en el tema número cuatro, gramática, correspondientes al tema tres. Vamos a ver la forma negativa del verbo to be. Ya las clases anteriores habíamos visto ya la forma afirmativa. Habíamos visto la interrogativa. También habíamos visto algo de la negativa. Y ahora vamos a ver un poco más. Muy buenas noches, licenciado. No se preocupe, compañero Luis. Bienvenido. Vamos a ver un poco más en relación a la forma interrogativa del verbo to be. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones respecto al tema. De tarea que ustedes tienen para la presente semana. Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Explica cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Ahí tienen que poner cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Y la formulita. Cómo está estructurado y eso ya vamos a ver en la clase de hoy. A continuación dice qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en las oraciones interrogativas. ¿Será que se mantienen tal y como son? O cambian su posición. Igual ya vamos a ver. La tercera actividad dice transforma a interrogativas las siguientes formas. Aquí yo tengo it is. Tengo we are. Tengo they are. Tengo I am. Tengo he is. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente yo tengo que transformarles a preguntas, a interrogación. Es todo lo que yo tengo que hacer. Entonces son las actividades, son los temas de las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio. Tienen que ir con todos los datos que se solicita en su documento de tarea. Ahí se encuentra toda la información pertinente. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número cuatro con el tema forma interrogativa de la semana número tres. Correspondientes al seis de junio del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas desde el seis de junio. La fecha límite de entrega es del treinta de junio. Y la fecha de publicación de calificación será hasta el cinco de julio del dos mil veintitrés. Ahí tienen los tiempos, las esperas que ustedes tienen para entregar el presente trabajo. Es una tarea, apenas tiene tres puntos que resolver. Es bastante sencilla, bastante fácil. En relación a los temas que ya hemos venido viendo, que ustedes en función de esos que obviamente tienen que desarrollar las actividades. Entonces vamos a continuar. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Gracias. 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 Listo compañeros, iniciamos el desarrollo de las actividades. Aquí en pantalla ustedes ya pueden observar el documento en el cual obviamente está estructurado el tema, los temas que nosotros vamos a tratar en la presente clase. Vamos a ver la uniforme, estamos en el tema número 3, vamos a ver la forma interrogativa del verbo to be, cómo se estructuran las formas interrogativas. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o al sujeto, tal como ya habíamos venido viendo en otras oraciones. Recuerda que en inglés solo se utiliza un signo de interrogación para hacer la pregunta, eso es fundamental, no es como en el español al principio y al fin. En español, en inglés solo se va hasta el final. Permítanme un segundo. 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 Ya, listo, ahora sí. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Ya habíamos dicho que el pronombre, cuando hablamos de estructurar oraciones interrogativas con el verbo to be, simplemente lo que hacemos es intercambiar, simplemente cambiamos la posición en relación solamente a las dos partes principales, al verbo to be y al pronombre o al sujeto, o como quieran llamar, de tal manera que ustedes pueden observar aquí tenemos una fórmula la cual se debe utilizar para crear oraciones interrogativas. Primero tenemos el verbo to be, que está en morado, más el subject o el pronombre personal, va en segunda instancia, un complemento y el signo de interrogación. Eso es obligatorio que tiene que ir en todas las oraciones interrogativas. Por ejemplo, aquí dice are you at home, tenemos are, tenemos el verbo to be, you es el subject o pronombre, tenemos una preposición más un sustantivo que eso se le considera dentro de las oraciones sencillas o simples como un complemento y el signo de interrogación. ¿Qué se dice la traducción? Estás en casa, are you at home? Entonces aquí tenemos la estructuración cómo va. Ahora vamos a ver algunos ejemplos adicionales en relación a este tema y de hecho ya creo que vamos a hacer un poquito de ejercicios en función a estas actividades. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, is he a photographer? Is he a photographer? Dice, él es un fotógrafo o es él un fotógrafo cualquiera de las dos formas. ¿Qué tenemos aquí? En primera instancia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el verbo, el verbo to be, luego tenemos el pronombre o sujeto, dependiendo cómo lo quieran llamar, y luego tenemos el complemento, el complemento de la oración. En este caso tenemos un artículo indefinido y tenemos un sustantivo que es photographer, y por último, obligatorio, tiene que estar colocado el signo de interrogación. Esa es la estructura en la cual tiene que basarse la construcción de la forma interrogativa. La siguiente dice, are they friends? Tenemos are, es el verbo to be, el verbo to be está primero. Luego, en segunda instancia, está el pronombre personal, en este caso they, estamos hablando de muchas personas, y friends es un sustantivo que se encuentra pluralizado. Recordemos que they, they como tal, la traducción al español son ellos, entonces por lo tanto está pluralizado, y por tanto el sustantivo que le acompaña y como complemento también tiene que estar pluralizado. Por eso friend es amigo, friends son amigos. Y por último, tenemos el signo de interrogación, solo hasta el final de la oración. No se puede poner como en el español. ¿Qué dice are they friends? Se traduce al español como ellos son amigos. Son ellos amigos, cualquiera de las dos formas. Y tenemos, aquí tenemos la siguiente forma, tenemos is my name on the list. Mi nombre está en la lista, esa pregunta. Y tenemos el verbo to be, el verbo to be como tal. Tenemos my, este es un pronombre personal que determina posesión. Tenemos name como sustantivo, se traduce como nombre. Y tenemos un adverbio de ubicación. Este adverbio de ubicación se traduce como en. Tenemos el artículo, el artículo definido de, que se transforma o se traduce al español como el, la para el singular, los, las para el plural. En este caso de la presentación, de, se transforma o se traduce como la. Y tenemos un sustantivo complemento, list. Entonces aquí tenemos, y obviamente por último tenemos el signo de interrogación. Siempre tiene que ir, is my name on the list, mi nombre está en la lista, o está mi nombre en la lista. Esta es una pregunta, esta es una cuestión. Entonces esas son las formas, ejemplos en los cuales se aplican esta forma. El verbo to be primero, más el subject o el pronombre, un complemento y el signo de interrogación. Esa es la forma en la cual se tiene que construir las oraciones interrogativas. Y aquí tenemos el verbo to be presente del indicativo. Tenemos el modo afirmativo, tenemos el modo interrogativo y tenemos el modo negativo que habíamos visto en otras oraciones. Por ejemplo, tenemos el primero I am, del modo afirmativo. Ya sabemos que para la afirmación primero está que. Primero está el pronombre. Y luego está en morado, está el verbo. Para la interrogación, cambió la posición. Primero en este caso está el verbo y posterior está el pronombre, seguido del signo de interrogación. Ese es el cambio que se da. Para la negación simplemente lo que hacemos es agregar el adverbio de negación. En este caso el not. Ese es un adverbio de negación. Entonces la primera persona de la afirmativa dice I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, él ya es, él está, it is, él, él ya es, él está. Pero respectivo a qué. Solo para determinar animales u objetos. Para eso nos sirve la determinación de it is. Tenemos la primera persona del plural we are, que es nosotros somos o nosotros estamos. Tenemos you are, ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son, ellos están. Entonces aquí tenemos el modo afirmativo. Ahora la interrogación. De acuerdo a esta estructura, de acuerdo a esta primera estructura que nosotros tenemos, primero tiene que ir el verbo y luego tiene que ir el pronombre. Y así efectivamente sucede. Si nosotros vemos el modo afirmativo, en negro están todos los pronombres y en morado están las tres formas del verbo también presentes. Ahora en el modo interrogativo, cambia la posición. Primero está el verbo, las tres formas del verbo, am, are, is. Luego están los pronombres personales y por último está el signo de interrogación. Ahí, pues de tal manera que quedarían, am I, soy yo, estoy yo, en forma de pregunta. Are you, eres tú, estás tú. Is he, él es, está él. Is she, es ella, está ella. Is it, él es, ella es, está él, está helio. Obviamente es referido a qué? Animales u objetos. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, ustedes son, están ustedes. Y are they, son helios o están ellos. De esa manera está la forma interrogativa. Obviamente que tenemos que darle sentido con un complemento. Y así vamos a ver cómo se estructura. Tenemos aquí el modo negativo. El modo negativo es el modo afirmativo simplemente agregado de un adverbio de negación. En este caso del not. Entonces aquí de esa manera nosotros construiríamos una negación. I am not, yo no soy, yo no estoy. O simplemente no soy, no estoy. You are not, no, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, él ya no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Tenemos, you are not, ustedes no son, ustedes no están. Y el último, they are not, ellos no son, ellos no están. Ahí tenemos la forma negativa. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo se construye la contracción. La contracción prácticamente, ¿qué es lo que hace? Se fusiona el verbo con el adverbio de negación. Y de are not, se construye la contracción aren. De is not, se contrae y forma isn't. Esas son las dos formas. De I am not, I am not no tiene contracción y se queda como está para la forma contraída. No existe contracción para la primera forma del verbo que es am, no existe contracción. Y entonces queda de la forma larga. Eso como la primera parte. Y que nosotros ya vamos a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de actividades, ejemplos en función de estas actividades. El presente simple interrogativo del verbo to be. Si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, les recomendamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas similares que en el modo afirmativo y negativo, solo que debes modificar el orden entre el pronombre personal y el verbo. ¿Esto quiere decir cuál es el verbo to be en presente? Las tres formas. Am, are, is. En lugar de comenzar por los pronombres personales, deberás comenzar la pregunta por uno de los verbos, según corresponda. Por ejemplo, are you a student? Eres un estudiante. Entonces ahí tenemos are you a student. Entonces aquí es lo que pasa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar tenemos el verbo. Inicia la interrogación por un verbo. Luego tenemos el pronombre personal que determina a la persona y sus diferentes tiempos de conjugación. Tenemos, en este caso, tenemos un artículo determinado. En este caso es a, se traduce al español como un o como una. Y tenemos aquí student, que es un sustantivo, un sustantivo común. Y al último tenemos el signo de interrogación, fundamental ponerle ahí. De esa manera está estructurada la oración cuando hablamos de una oración interrogativa. En cuanto a la estructura y uso del verbo to be en el presente simple interrogativo. Dice, en los siguientes ejemplos podrás observar cómo se forma la interrogación del verbo to be tanto en afirmación como en negación. Y aquí nosotros tenemos los primeros. Dice, are they at the office? Están ellos en oficina. Tenemos primero el verbo y luego tenemos el pronombre. Tenemos aquí, tenemos en este caso, they. Entonces dice, are they at the office? Están ellos en oficina. La siguiente dice, is he a good friend? Él es un buen amigo. Está haciendo una pregunta. Primero tenemos el verbo y luego tenemos el pronombre. Igual sucede cuando hablamos aquí en la primera persona. Tenemos primero el verbo, luego el pronombre personal. Am I your cousin? Soy tu prima, dice. Entonces está haciendo una pregunta. Soy tu prima. Bien, la siguiente dice, preguntas con el verbo to be en are. Aquí vamos a ver. Dice, are they your parents? Tenemos primero el verbo are y luego tenemos el pronombre they. ¿Son tus padres? Le está haciendo una pregunta. Preguntas con el verbo to be con is. Is your mother a teacher? Tenemos is, que es el verbo. You're, que es en este caso un pronombre determinativo. Mother, mother es un sustantivo. Tenemos un artículo definido y tenemos un sustantivo de complemento y es una interrogación. Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Preguntas con el verbo to be con am. Por ejemplo, tenemos am I wrong? Am I wrong? De igual manera, tenemos primero el verbo, luego tenemos el pronombre y tenemos un, en este caso, tenemos un adjetivo. Entonces aquí dice, estoy equivocado. Am I wrong? Estoy equivocado. Estoy haciendo una, casi como una exclamación. Estoy haciendo aquí. Estoy equivocado. Entonces, está, ahí tenemos la forma como se estructura. Igual, dentro de las formas, dentro de las formas de las preguntas en el presente simple, nosotros tenemos el afirmativo y el negativo. El afirmativo, ya saben, primero van los verbos y luego el pronombre, un complemento y el signo de interrogación. No hay problema en eso. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Y are they? Ahí tenemos la forma afirmativa en cuanto a las questions, en cuanto a las preguntas. Ahora, para nosotros hacer una interrogación negativa, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente a eso le agregamos, al afirmativo le agregamos un adverbio de negación y quedaría am I not, un complemento y el signo de interrogación al final. Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Y are they not? De esa manera nosotros podemos construir la forma interrogativa negativa. Cuando estamos haciendo una pregunta de carácter negativo. Entonces ahí tenemos la estructura. Igual, ¿qué es lo que pasa? Sigue manteniendo la misma estructura. Primero está el verbo, cualquiera de las tres formas verbales. En segundo, en segunda instancia está el pronombre personal, igual cualquiera de ellos. Y en tercera instancia está el adverbio de negación. El adverbio de negación, obviamente aquí en los puntos suspensivos, tiene que ir un complemento, un sustantivo, un adjetivo, lo que ustedes vayan a hacer una pregunta negativa. Y por último nosotros tenemos fundamental, fundamental que tiene que estar el signo de interrogación. Esta forma de interrogación que ustedes ven aquí es la long form, es la forma larga, long form. Ahora vamos a ver la short form. ¿Qué es lo que pasa en la short form, en la forma contraída? Simplemente nosotros ya sabemos que se unen, para formar las contracciones, las dos formas del verbo to be, are, is, se unen con el adverbio de negación. De tal manera que quedarían de igual manera. Primerito tienen que ir las contracciones. En este caso, las contracciones que se hacen del verbo y del pronombre. La primera persona ya saben que no hay contracción. Eso sí es la regla general. Entonces, por tanto, tanto para la forma, la long form, la forma larga, como para la short form, la forma corta, sigue la primera persona, se queda tal y como está. Para la forma larga, am, I, not. Para la forma corta, am, I, not. No hay cambio alguno. ¿Dónde cambian? Es en las otras dos formas. Tanto con el ar y con el is. El ar se funciona con el not y forma aren. El is se funciona con el not y forma isn. Entonces dice, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you, aren't they. Y obviamente tienen que poner en los puntos suspensivos un complemento. Puede, vuelvo y repito, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo dentro de la oración. Y obviamente al final el signo de interrogación. De esa manera nosotros podemos estructurar estas estructuras en cuanto a las preguntas. La estructura del simple present o del presente simple del verbo to be en forma negativa, o perdón, en forma interrogativa, es la siguiente. Nosotros vamos a ver cuáles son las características. Ya sabemos que primero tiene que ir primerito, tiene que ir dentro de una oración. El verbo, luego tiene que ir un sujeto o un complemento, un sujeto o el pronombre, como se lo denomina. Aquí tienen ustedes que utilizar un complemento, un sustantivo, un adjetivo. Y sobre todo, nunca olvidarse del signo de interrogación. Si no, ya estaría mal estructurada la oración. De tal manera que queda de la siguiente forma. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos la primera dice, am I miss? Estoy haciendo una pregunta que se traduce al español como soy agradable. Ustedes pueden decir yes, pueden decir no. How are you? ¿Quién eres? Is he not polite? No es educado. No es educado, está haciendo una pregunta. Entonces, vamos a la siguiente. He, perdón, where is she? ¿Dónde está? Is it not difficult? No es difícil. Are we lost? Estamos perdidos. Está haciendo una pregunta. We are the busy. ¿Por qué están preocupados? Y la última que es una negación. Aren't they lawyers? No son abogados. Ustedes pueden contestar yes o pueden contestar no. Cualquiera de las formas. Si hubiera algún pronombre interrogativo, este se coloca al inicio de la oración. Siempre, ya saben que todo, en este caso los pronombres personales, siempre dependiendo de las oraciones, vamos a colocar al inicio. Para el efecto de todas estas actividades, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a hacer los siguientes ejemplos en función de estas actividades. Vamos a ver. Déjenme ver. Déjenme abrir. Déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Ya, en estos últimos minutos vamos a hacer un par de oraciones vamos a hacer ejercicios completos con el verbo to be nosotros ya hemos visto y hemos analizado y hemos ido viendo todo lo que son los pronombres personales, en este caso estamos rescindiendo la forma afirmativa del verbo to be, que de hecho tiene tres auxiliares verbales, que es am, are, is, y eso significa ser o estar, ¿no es cierto? Entonces basados en ellos, vamos primero a presentar una oración sencilla una oración simple, las cuales todos ustedes van a comprender para poder hacer este ejercicio por ejemplo voy a poner tú eres un estudiante ese es una oración es una oración común y corriente ¿qué es lo que pasa que ustedes aquí? tienen ustedes que identificar el pronombre tienen que identificar el verbo y todas las estructuras que tiene la oración en este caso nosotros tenemos aquí en primera instancia tenemos aquí el tú el tú en este caso es bueno, déjenme decir el tú es un pronombre personal eres se transformaría lo que es el verbo to be un es un artículo y estudiante es un sustantivo ¿cómo se transformaría esta oración o cómo se traduciría esta oración al inglés? esta oración al inglés es sumamente facilito ¿cuál es el pronombre personal en inglés que reemplaza a tú? o que se traduce tú al inglés ¿quién se recuerda? ¿quién me ayuda? quiero que me ayuden a traducir esa oración al inglés ¿cómo quedaría? el tú ¿cuál es la forma del pronombre que se en inglés que es el tú? nadie tú correcto you dicen perfecto you eres ¿cuál de las tres formas auxiliares verbales del verbo to be se utilizará? se utilizará am se utilizará are o se utilizará is ¿cuál de las tres auxiliares verbales del verbo to be se utilizará para traducir eres al inglés? you ¿tú? nadie ¿qué tal les va a decir? are perfecto un de los de los artículos que nosotros hemos visto ¿cuál será un? ¿será un artículo determinado? ¿será un artículo indeterminado? ¿cuál será? ¿y cuál será la traducción al inglés? de un nadie indeterminado y sería you are student you are a correcto y obviamente estudiante que es el sustantivo es student hasta ahí perfecto ya hemos traducido la oración dice you are a student ¿no es cierto? ahora yo esta oración esta oración es por ponerlo de esta manera es una oración afirmativa es una oración que estoy indicando yo soy un estudiante le estoy diciendo ¿no es cierto? ahora yo quiero transformarle a pregunta ¿cómo será? de acuerdo a las reglas que acabamos de ver ¿cómo se transformará a pregunta? ese you are a student ¿qué es lo que tengo que cambiar? tengo que cambiar el pronombre el pronombre tengo que cambiar el pronombre you y el verbo are esas dos tengo yo que cambiar de posición para transformarle a una interrogación o a una pregunta de tal manera que queda ojo o con gran atención quedaría are you a student ¿estará bien ahí esa pregunta o qué me faltará en esa oración? signo de interrogación signo de interrogación al principio o al fin al final al final correcto solo al final en inglés solo al final listo aquí nosotros ya tenemos dos partes fundamentales tenemos la oración en afirmativo que dice you are a student tú eres estudiante o tú eres un estudiante la siguiente le hace una pregunta ¿qué pasó con la pregunta? simplemente se invirtió la posición ¿no es cierto? en este caso el are va primero y el you como pronombre va en segunda en segunda instancia ¿no es cierto? esa es la posición entonces acá ya le estoy haciendo una pregunta are you a student ¿eres tú un estudiante? le estoy preguntando ahora ustedes pueden contestar de forma afirmativa yes o pueden contestar de forma negativa no cuando ustedes contestan de forma afirmativa ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? simplemente ustedes copian la primera oración que dice you are a student le digo yes you are a student pero si yo le quiero negar yo tengo que ponerle el adverbio de negación y le digo no you are not a student y ahí nosotros tenemos un ejercicio completo en relación al primero la traducción de la oración la oración tenemos en español tú eres un estudiante le traduzco al inglés you are student estoy diciendo tú eres un estudiante le transformé a pregunta ¿qué es lo que hice? simplemente invertí la posición de la oración afirmativa la posición del verbo y del pronombre en este caso el verbo para la pregunta el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo y el resto de la oración se copia tal y como está y solo se le coloca al final el signo de interrogación cuando dice are you a student esto yo puedo contestar de forma afirmativa puedo utilizar el sí o puedo utilizar el no esos son adverbios tanto de afirmación como de negación si yo digo sí simplemente ¿qué es lo que hago? copiar toda la oración de arriba y le digo you are a student yes you are a student le digo sí tú eres un estudiante o si es no le digo no you are not tú no eres a student un estudiante de esa manera nosotros podemos plantear miles de ejercicios y que nosotros vamos a ir bien tenemos la forma negativa tenemos la forma interrogativa y tenemos la forma afirmativa que nosotros hemos venido viendo en los distintos ejemplos que se han venido desarrollando en el desarrollo de todas estas últimas clases especialmente entonces en función de eso lamentablemente el tiempo es demasiado corto y